Acabó la jornada 24 y el FC Barcelona sigue como líder del campeonato El viernes finalizó con el empate entre el Sporting y el Rayo Vallecano El Real Madrid venció al Athletic Club en un choque en el que volvió a aparecer Cristiano Ronaldo Que anotó dos tantos en la victoria del equipo merengue Además, Varane fue expulsado por primera vez en su carrera y no estará ante el Málaga Mientras, Xerixé salvó la cabeza de Gary Neville El futbolista ruso marcó el tanto de la victoria del Valencia ante el Español por 2-1 El Deportivo empató a dos ante el Real Betis en un choque en el que las intervenciones de Antonio Adán Ayudaron al equipo verde y blanco El domingo arrancó con la victoria de la Real Sociedad por 3-0 ante el Granada Hoy Arzabal anotó un doblete y firmó su semana perfecta Tras renovar con el equipo de Eusebio Sagristán El Sevilla sigue sumando puntos en el Sánchez-Pizjuán Y esta vez superó a las palmas por dos tantos a cero Por otro lado, Ferreira Carrasco acabó lesionado en la victoria del Atlético de Madrid ante el Getafe Y Jiménez vio la quinta cartulina amarilla Por lo que se perderá el próximo choque liguero La jornada se cerró con la goleada del FC Barcelona ante el Celta de Vigo Luis Suárez anotó un hat-trick Mientras que Messi, Neymar y Rakitic también vieron portería por parte del equipo Laurana Cabe recordar que este miércoles volverá a jugar el equipo de Luis Enrique Lo harán TeleSporting Day Home a las 6 y media en el Molinón La jornada se cerró con la goleada del Atlético de Madrid